Ahora que las chicas van a moverse, le traigo el swing, que le enloquece Juan Carlos, dímelo Ahora que las chicas van a moverse, le traigo el swing, que le enloquece Ahora que las chicas van a moverse, le traigo el swing, que le enloquece Es un ritmo nuevo que te traigo aquí, ven pa' que lo goces, tiene mucho swing Si ya estás bailando, dime pa' que sigas, con los ojos de abajo y las mujeres arriba Ahora que las chicas van a moverse, le traigo el swing, que le enloquece Ahora que las chicas van a moverse, le traigo el swing, que le enloquece Prepárense mujeres que viene, el mambo No me digas que no, que te quiero ver Con la mano, con la mano Con la cintura, con la cadera, que a mí me gusta Tú la muevas, con ese cuerpo, esa hermosura A mí me gusta, esa cintura Mira Michito, que buena se ve esa morena Pero no la mires, que yo la quiero Para mí Sigue bailando, yo sé que te gustó ¡Muévelo, nena! Sigue te moviendo Sigue hasta el fin Para que lo goces, tiene mucho swing Sigue te moviendo Sigue hasta el fin Para que lo goces, tiene mucho swing Swing Con la mano Con la mano Con la mano Con la mano Con la mano